Por cierto, al hilo de esto, hay un argumento que siempre usan las feministas radicales, que es falso, como prácticamente todo lo que dicen, que es el de que los padres no piden la custodia. Es completamente falso. En la mayoría de los casos, esto estamos hartos de comprobarlo, todo esto viene dado porque hasta el año 90 o el año 91, no recuerdo bien ahora, existía el artículo 159 del Código Civil por el cual los niños menores de 7 años siempre tenían que ir con la madre, salvo casos excepcionalísimos. Tenía que ser la madre, bueno, en fin, no sé, caberse y donar con un cohete espacial. Ese artículo afortunadamente está derogado por inconstitucional. La inmensa mayoría, por decir prácticamente todos los abogados en España, siguen pensando que ese artículo está en vigor y buena parte de los jueces y fiscales también piensan que está en vigor. De tal forma que cuando vas a tu abogado, porque la ley te obliga a llevar abogado en estos pleitos, como casi en todos, tu abogado lo primero que te dice es que olvídate de la custodia, no la podemos pedir porque la ley te lo impide, porque en la inmensa mayoría de los casos, además, los niños son siempre pequeños. Siempre. Bueno, es decir, prácticamente siempre. De tal forma que tu abogado lo único que te recomienda es a ver cómo hacemos para que te desplume, la sinvergüenza esta te desplume lo menos posible. Entonces, hay que dedicarse a ocultar los ingresos, vender los terrenos o las propiedades que tengas, ponerlos a nombre de un familiar o no sé qué, un amigo y tal. Esto es intentar que no te arruine él o te arruine lo mínimo posible en el sentido económico. Lo que consigues es que en el juzgado tengas un sanbenito, padre desgraciado que le importa un pito a su hijo, y lo único que quiere es el puñetero dinero. Cuando tú te enteras de que sí que puedes pedir la custodia, el cartel ya lo tienes puesto y la fama ya no te la quitas. Vale, Karen, gracias, es gracioso. Y una vez que te han tachado de padre sinvergüenza, pues eres padre sinvergüenza para toda la vida. Porque además, durante todo el procedimiento, separación, posterior procedimiento y demás, siempre vas a depender del mismo juzgado. Los hombres empiezan a asumir responsabilidades que hasta ahora consideraban patrimonio de las mujeres. Por eso algunos se quejan de no poder ejercer como padres. El régimen de visitas que está funcionando hasta ahora no es que sea pequeño, es que es casi inexistente. O sea, recordemos que el régimen de visitas que se está desarrollando es el equivalente al que se tiene cuando alguien está preso. O sea, poder ver una vez a la semana a tu familia. Nosotros incluso lo tenemos menos porque es una vez cada dos semanas. Es imposible ser padre con un régimen de visita de un fin de semana cada 15 días. Ni puedes ser padre ni tu hijo te va a querer como padre porque realmente eres un visitador. En la nueva ley que está preparando el gobierno sobre separaciones y divorcios se está perdiendo una oportunidad única de arreglar un montón de situaciones. Y se está dando lugar, por ejemplo, al que el tema de la custodia compartida ha ido perdiendo fuerza en las distintas propuestas que ha ido realizando de tal manera que al final se va a convertir en una simple expresión y no en una realidad. Ahí se mantienen discriminaciones existentes anteriormente como puede ser, por ejemplo, la liquidación de los bienes gananciales que no se están tocando y se deberían de modificar a petición tanto de abogados como de padres, madres de distintos grupos que se está pidiendo que se haga en el momento de la separación o del divorcio como va a ser ahora. Y hay otra serie de temas como es el régimen de visitas o el incumplimiento del régimen de visitas que sigue sin ser perseguido. O sea, están dejándose muchas cosas en el aire que claramente perjudican tanto a los hijos como al padre separado. Aunque sea habitual encontrarse con un alto porcentaje de pensiones sin pagar muchos consideran el tratamiento judicial como otro tipo de discriminación. Ahora mismo está penalizado el impago de pensiones. En el momento que se esté dos meses consecutivos o tres alternos sin pagar la pensión es condena de prisión, o sea, es un delito penal. Y curiosamente ocurre al revés en el tema del régimen de visitas que si no te dejan ver a los niños y te lo están impidiendo no ocurre absolutamente nada. Curiosamente en los restos de los países europeos está penalizado de una manera fuertísima el impedimento del régimen de visitas incluso con cárcel y a la tercera vez de producirse se cambia la guardia y custodia. En España no pasa nada. Jesús es víctima de lo que a su juicio es otra de las consecuencias negativas de la nueva ley. Las denuncias... Gracias. Gracias.